Música Creo que no nos vemos desvelados pero aquí estamos Aquí estamos mostrándoles el rancho Hay novedad aquí en el pueblo Siempre ponen lucecitas Ahorita ya nos acercamos donde esté la luz Pero queríamos para que vieran un poquito Pues como está el rollo Regularmente no hay policía ni bomberos Pero hoy se están luciendo Y justo cuando empezamos a grabar Pues qué pasó Así que vamos a caminarle un poquito Para que ustedes puedan Apreciar, yo creo que en muchos lugares A ver, ¿por dónde nos va? ¿Sí? ¿Por aquí? Bueno, ahí empieza la primera cajita Pero vamos a checar Un poquito Pero sí, ¿no? Es lo bonito de que En estos lugares, sobre todo en Navidad Pueda uno apreciar cada año Lo que son las luces navideñas Y bueno, quiero enviarles un saludo a Manzanillo Que esta Navidad fue su primera pista de patinaje sobre hielo Manzanillo Nice Manzanillo Nice Pero bueno, aquí lo tenemos natural Y eso es mejor, ¿no? Pero bueno, hay que disfrutar de lo que hay Mira, esa estatua me gusta Mira, déjame subir Yo también me voy a poner a... Ahí está Ahí está Bueno Aquí es donde empiezan las casitas, ¿no? El año pasado Nos tocó irnos Sin nieve Solamente las colocaron Y bueno, esta es la casa de Santo Clos Mira qué bonita A ver a quién se portó bien Para que Llegue esta noche Santo Clos Hay más o menos gente Así que vamos a darle Presentando en esta noche buena Estamos todos aquí este Dando la vuelta Les digo porque no No hay mucho a dónde ir Y este es uno de esos Lugares, ¿no? Que de repente Pues uno sale un poquito con la familia y los niños, ¿no? Aquí es donde se hace lo de Halloween también La caminata Creo que es lo mejor Y bueno, es bonito, ¿no? Porque puede uno salir y disfrutar con la... Con la familia antes de la cena Porque, bueno, ya ahorita estamos a punto de irnos con la familia Aquí está una de las princesas que me gusta Ah, mira Estamos en la casa de... La de... Ice House Ice House se llama Oh, mira, qué bonito Y se ve padre, mira Hay un trenecito ahí al fondo Y acá hay más luces Así que como ven, pues Se pone bonito, ¿no? Para salir antes de Navidad Llegar en esta Nochebuena Y regularmente lo que hacen es poner este tipo de casitas Navideñas Sí Cada año Cada año es lo bonito, ¿no? Es una ciudad pequeña Pero que uno puede disfrutar Que padre se mira A ver, ahí ponte para tomarte la foto Así, ahí Ay, no les dije nada de duende El año pasado me tocó ser la señora santa Hoy me tocó ser duende Creo que bonito, ¿no? El poder disfrutar Y bueno, queremos enviarles un saludo a todos ustedes desvelados Los que están a punto de salir Pues pásenla bien Los que están solitos, disfrútenlos Vivan la experiencia Y bueno, siempre nos toca a veces estar solos Pero no por eso hay que apachucar Ay, hay bastante gente Y mientras tengamos Mientras tengamos salud Lo demás ya como sea, ¿no? Así es Vamos a adelantarnos tantito Pero Queremos agradecer también a la familia Reyes Reyes Que nos enviaron Que sí lo traje desvelado Sí lo traje desvelado Mira, no van a creer A la familia Reyes Tía Mari Y a Israel Aunque no lo crean Ellos todavía Envían tarjeta A ver si me puede ayudar A ver si puede A ver si puede Acá hay mucha gente Ayudarme A la familia Reyes Todavía Tienen el detalle De enviar una postal Que hoy en día Ya no se usa Una tarjeta de Navidad Una tarjeta de Navidad Así que muchísimas gracias También por el apoyo Por el donativo Y bueno Los queremos mucho Y gracias por estar siempre pendientes Cada mes Continuamos Porque hay bastante gente Sí, hay bastante gente ¿Perdad? Será que Ya ven que la mañana Subimos el video De que estaba nevando Pues salió el sol Y derritió la nieve Y derritió la nieve Así que todo mi esfuerzo Pues sí, digo Sirvió de algo Para que no se congele Sí, porque si no Después es más complicado El limpiar el driveway Pero este No Bonito, ¿no? El clima Por el momento Mira aquí Sube la luna llena Ay, qué padre Los renos Con Con bicicleta Para todos los niños De más de 40 años Que están disfrutando el video En la cámara Se ve bien el efecto Se ve muy bonito Sí Bueno, pues seguimos por acá Sí, es como una pequeña villa ¿No? Que hacen aquí con casitas Y Y bueno, pues Llega uno Y empieza A ver con los niños Las famosas casitas ¿No? Pero pues esto es algo Que se hace cada año Yo me acuerdo Desde que llegamos aquí A este pueblo Que siempre ha sido así Sin tantas luces Porque antes nada más Eran las puras casitas Y unas cuantas lucecitas Pero ahora Ya van algunos años Que se lucen Con las luces A ver Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? ¿Dónde está la foto? El Golden City Ah, ok Andale Christmas Muy bien Sí, pues es Es bonito Y Desearles a ustedes Una feliz Navidad Sí Al ratito Para los que son Clientes de Santa Pues que llegue Santa Sí Los que no son Clientes de Santa Y es de los Reyes Magos Como regularmente Es allá en México Bueno, yo soy de Santa No, yo soy de Reyes Magos A ver si no Este Me falla Este año Me anda queriendo fallar Lo más seguro Lo más seguro Me porté bien Sí Pero sí hay mucha gente Sí, sí hay bastante Sí hay mucha gente Digo que bueno, ¿no? Pero Pero bueno Mira qué bonito se mira Aquí voy a dar vuelta A la cámara Y pontele Ahora sí Ahí se ve muy bonito Vamos a volar Sí, aquí estamos Ahí está Ay, mira qué bonito Y sí se ve la nieve Sí se ve padre A ver cuánto nos dura el gusto Les digo que estuvo nevando temprano Y después salió el sol Y prácticamente ya queda muy poquita nieve Vamos a ver mañana Bueno, vamos a seguir Por acá No los marees No, no, no Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Con cuidado Porque se puede uno resbalar aquí Sí Pero le digo que sí hay gente Qué bueno que salen A pesar de que está frío Se dan a la... Ay, mira esta Esta casita Checa esta casita Porque detrás Se ve muy rara Ahí estoy yo Mira, mira estoy enfrente Hasta me tomaron video Antes de llegar Ah, sí Ahí está Gladys Sentada en la escuela En la escuela de duendes Me gusta estar siempre enfrente Siento duende Pantalín No, pues sí Bueno Pues seguimos Disculpen el movimiento Pero Les digo que hay mucha gente Sí Aquí está Dice Ogden A ver, vente por acá ¿Ah, sí? Vamos a ver ahí A ver Ogden Dice logra mirar Ver las letras No sabemos Pues se ven muchas lucecitas A ver si distinguen Ahí que dice Ogden Que es el nombre del pueblo Aquí donde Donde vivimos ¿No? Continuamos Seguimos Por acá Por acá Ahí vamos Hace como dos años Creo O tres años Que venimos Y estaba bastante Ennevado El camino En el rey Vamos ahorita Ganó Tigres En ese entonces Ay La tenía que recordar Sí, ¿verdad? Y en Navidad Sí, porque traía yo Mi playera de Tigres Yo decía Vuelvete Tigres Tan Navidad Pues todavía puede Ah, bueno Ok Todavía puede Volverse Tigres Muy bien Bueno, pues Recuerden desvelados De que La próxima Esta semana Y la semana que entra Van a escuchar Lo mejor de los desvelados Porque vamos a estar Dices que descansando Pero tenemos que arreglar Muchas cosas Ahí en la casa Sí, por aquí O por acá No, así La verdad es que Sí, este Hemos estado Muy ocupados Pero bueno A ver qué dice Este letrido Déjame cheque Oh, 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 oh Sí, era la idea La pizna Bueno Ahorita le damos la vuelta Por el otro lado Pero qué bonito, ¿no? Este Es temprano todavía ¿Cómo te serán? Como las Seis, siete Seis y media Seis Seis y media Mira el árbol No, está Está muy padre Ojalá que Puedan distinguir Un poquito Pues todo esto Que Se pone aquí En el centro Del pueblo Para que la gente Venga un ratito A A caminar A bajar la cena A bajar los tamales Que no hizo tamales Gladys Ay Y encargué unos tamales A una persona Pero nunca llegó Así que nos quedamos Sin Sin tamales Y sin cena No, no Ya Ya cenamos Pero mira Qué bonito Qué bonito, ¿verdad? Bueno Pues esto es Una Una probadita Y Agradecerles a ustedes Desearles una Muy feliz navidad Sí, desde el lado Que la pasen bien Casa Con su familia Si no tienen familia Ahí donde están Pues disfruten ustedes No, y que también Recuerden que hoy Es un día especial Todavía Y mañana Este 25 Para Pues escribir Sus peticiones ¿No? El escribir Sus Sus deseos Y se portaron mal No se preocupen Anótenlos Ya Santa les hará caso Algún día Alguna navidad Debemos de soñar Así que Anoten Sus Este Sus peticiones Sus deseos Pónganlo debajo De la almohada O en alguna área Donde usted Crea que hay energía Para que Bueno Esa buena vibra Ese año Positivo Que viene Para todos nosotros Para todos ustedes Pues se cumpla Y se haga realidad Muy pronto Bueno Bueno pues Solamente Agradecerles A todos ustedes Por Pues este Estos 12 meses Que la hemos pasado Muy bien En el programa Muchas cosas Que hemos conocido Juntos Y bueno Pues este Ojalá que Que todo esté bien Ahí donde se encuentren Cada uno de los De los desvelados Y yo creo que El próximo año Nos va a traer Muchas sorpresas Muy Muy padres ¿No? Ahora vamos a darle vuelta Para despedirnos Ahí no nos vemos Mira vamos mejor Con el Lazo Ahí no nos despedimos Pero ya no se quiere Despedir Gladys No todavía no nos quiero Despedir Es que hay mucha gente ahí Ay Ay si es cierto Están tomando la foto Pero déjame mal Ay y quedamos Encerrados Eh Bueno Bueno Entonces ahora si Desvelados Pues cuídense mucho Échale ganas Se diviertan esta noche Pásela con la familia Y escúchenos La señal esta 24 horas del día Como dice Gladys también Denme un like Y suscríbase al canal No se le olvide Escucharnos De 10 a 12 de la noche Horario de Los Ángeles En Tuning Radio También Bajen la aplicación Así que les enviamos Un saludo Y que pasen una feliz navidad Cuídense mucho Nos vemos Hasta el próximo video Boa ¡Oh, oh!